Mi cabeza me hace más daño del que hacen los estancos Están con mi rap, estás con mi clan, estás con el jarco De rodillas me arrastro y gasto más tiempo del necesario En recarga las pilas del walkie que me prestó el diablo Tengo el corazón podrío y él me tiene guardado un palco Me dice que vaya lo mío, me escabulla y cubra mis rastros Pero me vendió pa' quearme y que él se quede mi alma Noventero, llego tarde, el USB no cabe en tu walkman Me siento corbe, estirando de estrés, Michael cambiando de deporte No esperes que me importe tu estilito de rapper Si eres otro maldito torpe, tengo más nivel que la mayoría de fracasados Que están en el top 10, pero aquí se vende esa vez canturrea Y no el manejo del ritmo de un borde Soy un vikingo combatiendo sin miedo a la muerte Yo en el vahala, tú en el suelo con tu cuerpo inerte Siempre sientes que el mundo se te queda grande pa' lo que haces Pues hermano, sigue currando y deja de probarte disfraces Soy lo que pienso, soy lo que muestro, soy lo que dice la gente Soy lo que tengo, soy lo que quiero, tú y yo no somos diferentes Hablamos del resto, no te pareces a ellos, pero dices lo que ellos dijeron Y para serte sincero, eso que escucho no es nuevo y copias, pica de siempre Soy lo que pienso, soy lo que muestro, soy lo que dice la gente Soy lo que tengo, soy lo que quiero, tú y yo no somos diferentes Hablamos del resto, no te pareces a ellos, pero dices lo que ellos dijeron Y para serte sincero, eso que escucho no es nuevo y copias, pica de siempre Que les follen pienso y que les follen es poco Oigo lo que no oyen y me llaman loco Inspiración maldita que me corro por dentro Pa' ver si cicatriza ese puto sentimiento A veces lastima decir lo siento A veces me mira y crea mi entierro No es tierno lo que tengo ganas de decir No sé si ganaste sin fin, aún te recuerdo De vez en cuando duele, hoy me la trajo floja Deja que la garganta queme, la rajo roja Esta es lo que sucede, soy borde y el majo moja No encajo quejas, tú dejas que la caja coja Quemando hojas, me gustan más de ceniza Quemando usos, pa' rebobinar mi vida Al menos déjamelo, pa' un solo capítulo Que no se supera, que no, vivo en un círculo Y que duerma menos, es algo necesario Tengo un lápiz pintado cada día del calendario Yo no sufro un calvario, tengo el corazón seco Y aparte de eso, un eco doloroso dentro del cráneo Porque mierda tengo que pensar en eso si no quiero No te paso nunca lo de grabarte una frase a fuego A mí me marcó tanto que me la tatuaré en el pecho entero Pa' verla cada mañana y llorar frente al espejo Soy lo que pienso, soy lo que muestro, soy lo que dice la gente Soy lo que tengo, soy lo que quiero, tú y yo no somos diferentes Hablamos del resto, no te pareces a ellos Pero dices lo que ellos dijeron Y para serte sincero, eso que escucho no es nuevo Y copias, pega de siempre Soy lo que pienso, soy lo que muestro, soy lo que dice la gente Soy lo que tengo, soy lo que quiero, tú y yo no somos diferentes Hablamos del resto, no te pareces a ellos Pero dices lo que ellos dijeron Y para serte sincero, eso que escucho no es nuevo Y copias, pega de siempre Purchase your trucks today. Purchase your trucks.